Estas palabras son para ti, a ti te dedico esta canción Para que sepas lo mucho que te quiero Aunque en la calle corremos mis penas Yo voy a seguir siendo tuyo Me da igual lo que diga la gente Y lo que te digan de mi Aunque soy un chico malo y lo fui a mi momento No me conociste, pero ahora me conoces Tú sabes que es la verdad Y me soy recuerda aquella frase, cositas ricas Te dije por primera vez, mi muñequita Pero sin conocerte desde que te percibí Sabía que algún día tú ibas a ser para mi Y fue así y no paré hasta que lo conseguí Y por cosas que pasaron con el tiempo te perdí Quizás en aquel tiempo no estábamos listos Y por eso separarnos el sabio destino quiso Al cabo de algún tiempo más de mil cosas pasaron Y yo te hice la propuesta Olvidemos el pasado Ya que tenemos lo que hemos deseado No dejemos que se pierda mami Yo te quiero a mí, yo te quiero a mí, yo te quiero a ti Porque piensas más de mí Yo te quiero a ti, mami porque tú eres para mí Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti A veces no te entiendo y creo que tú a mí tampoco Y me molesto cuando tus amigas me forman foco Sé que no soy un santo pero así tampoco No sé por qué me juzgas por la envidia de unos pocos No hagas caso, solo quieren ver nuestro fracaso Envidian nuestro amor y quieren hacerlo pedazo ¿O acaso no me crees cuando te digo que te amo? Me da la sensación de que te lo dijera en vano Es como tirar la moneda a un gozo sin fondo Esperando que se cumpla algún deseo, eso es de tontos Espero que comprendas y valores lo que siento Ahora que lo sabes creo que es el momento Tú eres para mí, yo te quiero a ti Porque piensas más en mí Yo te quiero a ti, mami porque tú eres para mí Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti Tú eres para mí, yo te quiero a ti Tú eres para mí, yo te quiero a ti